Entrando en el transcurso, pues bueno, yo soy Jairo Zuluaga y este networking lo organizamos, lo hacemos todos los lunes a las 12 del día. Obviamente sé que por actividades, mucha gente le es difícil entrar los lunes, pero como les decía yo, en un grupo que tenemos también que se pueden afiliar en Facebook, se llama Networking en Non-Island, creo que la mayoría ya están inscritos ahí. Es un grupo donde extendemos esas actividades que hacemos aquí, las extendemos también durante la semana, ahí colocando cosas de motivación, colocando links de información importante. Esta mañana, ayer coloqué uno de, algo que hay para las mujeres con AARP, para las mujeres emprendedoras, que les van a dar 3 mil dólares a 5 de ellas que ganen un grupo de mentoría. Cualquier cosa pueden ir al grupo de Networking en Non-Island y ahí está el link para que, hoy a las 12 de la noche es el último día, pues 3 mil dólares no le cae mal a nadie más que aprendemos. Sí, ahí lo tienen en la página. Y así empezamos a colocar videos, las entrevistas que ustedes, muchos han visto, entrevistas que tenemos con todos los emprendedores. Nada de esto tiene costo alguno, todo es gratis, esto es gratis, las entrevistas que yo hago los viernes principalmente, el viernes pasado tuvimos a Lucía y a Juan Vides, todo es gratuito. También estamos, estamos, estamos motivando a que estas reuniones de los lunes no se queden solamente aquí en los lunes y ya se acabó. Simplemente que se extiendan durante la semana, haciendo reuniones uno a uno, porque aquí obviamente no tenemos el tiempo de hablar mucho, de presentar nuestros negocios como quisiéramos, pero es un breve, una breve reseña de lo que hacemos, ahorita vamos a empezar y la idea es que durante la semana pues empecemos a hacer reuniones ya uno a uno sobre algo que nos interese y se empiecen a hacer pues las, las alianzas estratégicas. Ya saben que este tipo de, este tipo de networking, el objetivo es afianzar relaciones duraderas y que en el futuro se pueden convertir en, en socios comerciales, se pueden convertir en, en clientes. Y lo mejor de todo para mí me parece que es ser amigos. En la medida que, que yo genero una amistad duradera, pues obviamente genero una confianza. Y realmente los negocios se hacen a través de la confianza que yo pueda establecer con las personas. No hay de otra manera. A veces establecer esto como una estrategia de marketing es importante, o sea que los networking virtuales sean una estrategia de marketing, que usted tenga un objetivo, ya sea que diga, ah, voy a ir los lunes porque puedo los lunes a, al networking que hace Jairo, pero durante la semana hay otro networking. Por ejemplo, hay uno que hace cada mes, eh, Jacqueline, hay como cuatro personas que me dicen que no han podido entrar. Ahí les estoy mandando información. Yo la mandé de todos modos. Eh, Jacqueline lo hace creo que cada mes. Ella ahorita apenas nos va a hablar de eso. Juan Bide lo hace los sábados. Eh, con Fátima hemos estado ahí. Eh, lo hace los sábados a las 12 del día. Entonces hay una variedad de networking que se están realizando. También hay en inglés. Juan Bide hace uno los miércoles. Los jueves y lunes hay otro en las mañanas. Hay una cantidad de networking. Cualquiera que sea usted la estrategia, es importante. Yo trato de colocar todas, todos los que yo veo que hay, los coloco en el grupo de networking en Long Island para que todos se vayan enterando, pues, de, de... Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Para que todos se vayan enterando de, de, de que otro networking existe, porque obviamente no todos van a poder a las 12. Eh, pero hay todos los horarios que ustedes quieran también disponibles. Eh, entonces, básicamente, vamos a... En, aquí también hemos tenido en, en algunas reuniones, capacitaciones. Hemos tenido capacitaciones en ventas, en marketing en internet. Algunas son sugeridas por ustedes. Eh, tratamos de que, de que sea bien interactivo. Y hemos también, en las primeras reuniones, eh, y también lo publicamos en Facebook. Eh, tratar de hacer un, eh, una presentación corta, eh, que no, se llama en inglés, eh, Elevator Speech. Eh, son presentaciones de 30 segundos, pero que yo les decía que estén preparados para poder hablar 30 segundos, o de pronto un minuto, máximo dos en un momento dado, cuando se nos permita. Es simplemente, eh, con eso no se trata de vender. Simplemente es dejar interesada a la persona con la que estamos hablando, de, de, sobre su producto y servicio, pero el grano, llamémoslo así. Eh, y después es que ya vienen las, los contactos. Después es que nos compartimos la tarjeta, si es presencial, si es aquí virtual, pues obviamente ahí vamos a tener la información en el chat. Eh, y nos vamos a llamar y nos vamos a hacer una reunión uno a uno. Entonces, eh, aquí solamente es una presentación corta, lo más limitado posible. Obviamente, eh, se requiere de un entrenamiento, un poquito. Solamente es establecer quiénes somos, a qué nos dedicamos y, 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 y por qué, y, y cómo vamos a, y por qué elegirlos a ustedes para, para hacer negocios. Entonces, eh, voy a empezar con algunos de los que vienen participando semanalmente, pues que ya vienen adaptados como esta dinámica. Y, y, por ahí, les dije, la semana pasada, alguien del grupo, alguien del grupo me regaló una campanita, es que para tomar el tiempo. Pero fue, fue algo jocoso, no era en serio, eran bromas. Eh, pero pues nos hemos reído. Eso no lo vamos a tocar. Tranquilo. Eh. Vale, vale. Sí. Hola, Liana, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar con Lucía. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias, don Jairo, por la oportunidad que nos está dando con esta plataforma. Yo le iba a pedir, después que terminemos la presentación, unos minutitos para explicarles también, eh, si nos regala unos ratitos, para poder explicar el proceso de lo que ha sido el networking con usted para mí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como, como, según los que estamos aquí, va a ser una presentación rápida, y en la segunda parte, lo dejamos abierto, y ahí, y ahí amplía lo que tú dices. Lucía, ¿te parece? Sí, sí, ese era el permiso que estaba pidiendo. Gracias, continúa. Pero, pero, se entiendo la dinámica, entonces vamos a empezar con, con nuestro proceso de todos los lunes. Gracias. Mi nombre es Lucía Fernández, soy nicaragüense, soy la presidenta de las agencias de viajes TomTours. Nuestra agencia tiene 35 años, nuestra oficina principal está en Manhattan, pero tenemos sucursales en Jackson Heights, Hempstead, Bremwood, New Jersey. Y quería ponerme a la orden para cualquier cosa que sea relacionado de viajes que a ustedes se les pueda, que ustedes puedan necesitar. En estos momentos estamos de regreso, ya estamos abiertos, y aunque no, las vacaciones no es lo que realmente la gente está buscando, más que todo, ahorita estamos ayudando para las personas que puedan repatriarse y puedan volver a sus lugares, a donde desean continuar, este, su estadía. Mi número de teléfono es 212-947-3161 y estoy a la orden para todo el grupo y para todas las personas que ustedes, que puedan necesitar mi ayuda. Si alguien quiere escuchar más sobre lo que hace Lucía, también ella, el viernes estuvimos en entrevista con ella en vivo, en el grupo Networking en Long Island. Ahí también ustedes pueden ver toda la entrevista, fue casi una hora que estaba planeada para 20 minutos, pero fue tan interesante lo que hablamos y lo que tiene por enseñarnos Lucía, Lucía, que de verdad les recomiendo que la vean. Luc Ford. Hola, perdónenme que estoy como in and out, pero es que estoy manejando. No quería dejar de faltar porque sé que Airo coge sus tiempos, o no quería tener excusa para participar. Saludos a todos, yo soy Luc Ford, soy la fundadora de Ford Financial Wellness, y el objetivo de nosotras es poder educar y servir a nuestros clientes para que tengan independencia financiera. ¿Cómo lo hacemos? Con una planificación personalizada para cada persona y para cada objetivo. Mi teléfono, si lo necesitan, espero que lo necesiten. Se lo pueden preguntar a Jairo, como no puedo ponerlo en el chat, es 516-236-5749. Estamos a la orden para cualquiera pregunta, no solamente de Finance, yo soy como una, I know a lot of stuff. Me pueden llamar para lo que necesiten, gracias. Lucía, me regalan nuevamente el número y yo te lo voy a poner en el chat yo mismo. 516-516-236-5749. 749, ahí les puse los Ford, asesora financiera, para que lo tengan de una vez. Este es el chat, de todos modos, también nosotros cada semana yo envío un newsletter, un boletín sobre lo que fue esta reunión, sobre lo que se habló, algo de conocimiento, y pues se lo envío a su email. Y ahí pues también les anexo el chat de todos los contactos para que los tengamos todos, que es otro de los beneficios. Y eso lo hemos hecho desde el principio. También no les aclaré que por qué es tan corta la presentación, es porque la idea es que todos podamos hablar, que no se quede ninguno sin poder decir cuál es su negocio. Por eso al final siempre dejo unos minutos extra para que cada uno pueda ampliar lo que hace en un momento dado. Vamos con Eliana. Eliana, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a concientizar a los empresarios de la importancia que es la contabilidad en sus finanzas. Si no tenemos los registros, no tenemos nada. La contabilidad es súper, es la radiografía de su negocio. Entonces, bueno, me dedico a los impuestos corporativos, impuestos personales, planificación financiera, a mirar todos sus códigos tributarios para que tomemos ventaja a los empresarios, para que el dinero lo podamos tener como inyección a nuestro capital de trabajo y no pagar de pronto impuestos de más. Hay muchos códigos que podemos usar de una manera lógicamente legal. Y bueno, a eso me dedico, las finanzas también personales, a organizar las finanzas de las personas para que paguen más rápido sus deudas y tengan una independencia financiera. Gracias. Mi nombre es Eliana Fajarda, conocido a Carlos Nailan como tu amiga tributaria. Gracias. Gracias, Lucía. Eliana, gracias. Alcira, para que unmute you. Dale unmute, exactamente. ¿Cómo estás? Aló, hola, hola, bien, gracias. Disculpe que voy. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Gracias. Cumpliendo 15, cumpliendo 15. Exactamente, eso está bien, eso está bien. Buenas tardes, disculpa que te tomé la llamada ahorita, pues voy para una cita, también voy manejando. Y qué es lo que, bueno, mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Alcira Wurdorfer, soy financial advisor o analista financiera. Mi oficina está ubicada en la 445 Broad Hollow Road, en Melville, 11747, que es lo que hacemos en nuestra compañía. Es hacerle prácticamente una consulta de sus finanzas personales y también de negocios, darle los mejores consejos, guiarlos de una manera personal y diseñada, de una manera holística, para ponerle fecha de vencimiento a lo que son sus metas y sus goals. Obviamente, entendemos que cada cliente, cada negocio funciona con determinada cantidad para poder crecer y de eso se trata la consulta. Mi misión es solamente dejarles saber qué es lo que se necesita y si usted decide más adelante trabajar conmigo, pues sería una bendición poderlo tener como parte de mi portafolio. Feliz tarde. Gracias, Alcira. Fátima, para que les unmute. Otra vez, te lo bloqueé. Ahora me escucha. Perfecto. Saludos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Es un tiempo muy esperado, pues, porque como dijo Lucy, estamos comprometidos contigo para que crezcamos todos, pues, tenemos que organizar nuestro tiempo. Porque la verdad que esta es una reunión en que todos nos retroalimentamos con lo que, pues, no lo sabemos todos. Tenemos especialistas en finanzas, tenemos especialistas en cómo nos pueden orientar económicamente. Entonces, es muy importante que tratemos de estar siempre. Pues, yo me dedico, para empezar, mi nombre es Fátima López. Me dedico a la industria de redes de mercadeo. Es una industria muy, la abracé como un proyecto de vida porque te da la facilidad de que puedas conectarte con personas emprendedoras. Y hay personas que siempre están buscando nuevas oportunidades, pues, el negocio de redes de mercadeo te da esa pauta de que puedas educar a una persona, ya sea profesional o no. Y también, pues, tenemos productos y servicios que las personas siempre andan buscando, tener una buena alimentación, tener una buena suplementación. Este es en lo que yo más me enfoco. Me encanta la belleza, pero ¿quién no tiene salud? Pues, estamos un poquito desorientados. Así es que, pues, estoy a su orden, en lo que ustedes necesiten. Como dijo Alcira, Dios siempre hace conexiones divinas y, pues, algún día, quién sabe, formen parte de nuestra organización y podamos seguir creciendo juntos, ayudando a toda la comunidad latina. Muchas gracias, Jairo, por siempre estar pendiente de todos nosotros. A ti, gracias por siempre participar. Voy a dar el micrófono ahorita a Jacqueline Franco. Ella ya viene organizando también sus propios networkings y es una persona que ha estado muy activa con la comunidad empresarial desde hace muchos años. Nos conocemos, estuvimos en cámaras de comercio y hemos hecho muchas actividades. Ella ha estado con el SBDC. Ella ahorita va a hablar sobre eso. Y, bueno, pues, le damos la bienvenida a Jacqueline. ¿Micrófono? Para que le des a mute, Jacqueline. No, ahí. Perfecto, yo me escucho. Ahí, perfecto. Hola, saludos a todos. Muchísimas gracias, Jairo, por propiciar este encuentro. Muchísimas gracias por el esfuerzo, porque yo que preparo eventos sé lo que significa. Y a todos por asistir, porque la verdad es que estos eventos van a seguir existiendo siempre y cuando las personas, pues, las convocadas lleguen, ¿cierto? Si no, pues, entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer, sí o no, Jairo? Correcto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Les quiero comentar que si de pronto hay alguna persona que tiene una idea de negocio rondando la cabeza y quiere hacer la realidad, pero no sabe cómo, o si ya tiene su negocio y se está viendo estancado y quisiera mejorarlo, desarrollarlo de alguna manera, pero siente que de pronto puede ser muy costoso implementar alguna asesoría por ahí o si de pronto es muy complicado. Les quiero contar que como asesora, yo soy Jacqueline Franco, asesora, consejera de negocios del Small Business Development Center de la Universidad de Stony Brook. Les estoy ayudando a todas las personas que quieren emprender y a las personas que quieren seriamente fortalecer su negocio. ¿A través de qué? De consejería, de asistencia personalizada y confidencial, entrenamiento constante y también de investigación de mercado. O sea, son opciones que ofrecemos gratuitamente para nuestra comunidad en el condado de Sofoc. Les cuento que he atendido muchísimas personas. Me da mucha alegría saber que muchas personas han pasado por la oficina, que seguimos no siendo simplemente cliente consejera. Vamos fortaleciéndonos como comunidad y estamos viendo de verdad el impacto. Hemos visto crecer y implementar estrategias y por tanto verlos fortalecidos. O sea, que es una invitación. Si ustedes lo consideran, si lo necesitan, le pueden contactar. ¿Dónde los estoy atendiendo? Como les mencionaba, estoy a través del Small Business Development Center de Stony Brook, pero también tengo oficina en Southampton para las personas que están en el East End of Long Island. Y a través de la ayuda que tenemos con la biblioteca de Brentwood y con la biblioteca de Pacho, también estamos atendiendo allí. Sí, obviamente, pues por el tema de la pandemia, por lo pronto los estoy atendiendo virtualmente, sí, por teléfono o vía Zoom. Pero lo importante es que se den la oportunidad, porque la verdad es que toda la experiencia que he tenido de más de 20 años en roles de gerencia, en consultoría, en mercadeo y todo esto potenciado con todo el aprendizaje que estamos recibiendo constantemente, me da la oportunidad de poderles ayudar a la comunidad, muy particularmente en ambos idiomas, para comodidad y todo, sí. Entonces, que sé que lo aprovechen al máximo. Y a nivel personal, también tengo mi propia empresa que se llama Hub Direction USA, para las personas que quieran desarrollar los niveles de bienestar. Miren, que yo me doy cuenta que cuando muchas veces las personas que han desarrollado su negocio, pero están bloqueados, no les funciona, no les da la creatividad, no se pueden, ni siquiera se pueden presentar en un networking, o sea, hay muchas cosas, muchos bloqueos internos que nos afectan. A través de mi empresa, trabajo muy fuerte con eso, desarrollo muchísimos eventos, hay muchas personas que están acá que han desarrollado los eventos. Entonces, que sea esa una invitación, por si de pronto consideran importante, que me llamen, con muchísimo gusto. Entonces, yo les cuento qué más hacemos. Y con negocios, que es el networking de emprendedores hispanos, estamos dándoles también la forma de que se comuniquen, que hagamos red, que hagamos crecer esta comunidad hispana emprendedora y fuerte, pero muy, muy fundamentado sobre la excelencia, esa capacidad de ser cada vez mejores, de aprender y mejorar. Muchísimas gracias, Aire. Gracias, Jacqueline. Mándame el link y... Ya les mandé toda la información. Es en septiembre, la próxima reunión, ¿no? Sí, la próxima reunión es en septiembre 9, es a las 7 de la noche. Y muchachos, pueden invitar a las personas de nuestros países, porque la idea es crear simplemente esa fuerza de que nos unamos. Nosotros podemos aprender de la experiencia de otra persona si está en otro país. Podemos ayudarnos a encontrar oportunidades de negocio siempre. Así pues, que no solamente es para los que estamos acá, para los que estén en New Jersey, toda la familia, los amigos, los que conozcamos, para que nos hagamos grandes, fuertes, como comunidad, porque hemos estado demasiado callados. Y necesitamos ya dar una imagen de la comunidad hispana emprendedora con mucha fuerza. Gracias. Y la unidad hace la fuerza. Muy amable. Gracias. Interesante. Voy con Kenny. Kenny, bienvenido, para que les unmute. ¿El micrófono? ¿Están aquí ahora? Sí. Ok. Buenas. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kenny Lobo. Tengo una compañía de cámaras de seguridad. No solo hacemos cámaras de seguridad, hacemos monitores digitales. Hacemos monitores digitales, alarmas para las casas, para negocios. Ahorita estamos trabajando proyectos grandes, proyectos comerciales en Nassau County. Y nos está bendiciendo Dios mucho con nuestro negocio. Estamos localizados en la 87 Carleton Avenue de Light Street Terrace. Aquí tenemos nuestra oficina. Y estamos a la orden para el que necesite alguno de nuestros servicios. Gracias, Kenny, por la información. Y ya saben, los que no han colocado la información en el chat, se la pueden colocar, su nombre, su empresa, teléfono e email, para que nos contactemos entre todos. Nathalie, bienvenida. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Nathalie Díaz. Estoy localizada en Medford, New York. Yo soy técnica de uñas. Hago más uñas, no hago pies. Lo que es diferente de mi salón, de otros salones, es que yo trabajo más en la tarde, después que todos salgan del trabajo. Yo estoy más busy a las 3, hasta las 10 de la noche. Para los profesionales que no pueden estar en una cita a las 10, 12 del día, yo estoy ahí. Gracias. Guau, interesante. ¿Y dónde estás ubicada? En Medford, New York, en 7th Avenue. ¿Todo el mundo va a tu casa o tú vas a domicilio? No, todos vienen donde mí. Ok. Interesante. Para las personas que mantenemos ocupadas. Sí. Un buen horario. Andrés, bienvenido. Dale mute. Exacto. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Saldívar. Yo soy representante de la compañía Atomy, una compañía coreana creciendo grandemente. Estamos por abrir Colombia. Con 10 años la compañía ha abierto en 12 países. Nosotros distribuimos productos en línea, a través del internet, ¿verdad? Es una distribución en línea, como les dije. Lo importante de esta compañía es que para ingresar, usted ingresa completamente gratis. Y también si quiere hacer el negocio, es gratis. Es lógico que los productos que usted obtenga, pues los tiene que pagar, ¿verdad? Y nadie cree que sea gratis, pero realmente con el sistema que tenemos, estamos revolucionando el mundo de multinivel, ¿verdad? De mercadeo, ¿verdad? Así que estamos a la orden. Y ahí para todas... Yo veo muchas chicas aquí bonitas, ¿verdad? Y la mayoría son mujeres, se ve, ¿verdad? Y lo importante es la belleza, ¿verdad? La belleza... Tenemos productos para internamente, para la salud, también como productos de belleza. Los productos son 100% orgánicos y naturales. Así que estamos a la orden, ¿verdad? Creciendo con Atmi, esperando hacer una fundación también para mi país, el Salvador, ¿verdad? Porque el dinero se necesita, pero si se comparte también se produce más, ¿verdad? Así que muchas gracias, don Jairo, a todos los que los vemos aquí, los conocemos. Un placer, la verdad que es bien lindo conectarse por este tipo de Zoom. Gracias. No seguir hablando. Gracias, Andrés, y a todos les regalo el don. Solo Jairo. Vamos con Lolita. Dale a unmute. Al micrófono. Eso, ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, me dicen Lolito, soy Dolores Medina. Me estoy impulsionando en la restauración de créditos debido a lo de la pandemia. Anteriormente estaba yo en la publicidad, pero eso se detuvo mucho debido a que la gente no estaba invirtiendo. Entonces, me reinicié en lo que era la restauración de crédito. Y ahorita estamos restaurándole a la gente. Le estamos quitando datos erróneos en sus créditos, quitando cosas obsoletas. A la gente que tiene pagos tardíos, se los estamos removiendo a las colecciones. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos que cuando tenemos nuestras tarjetas de crédito, las llegamos a usar más del 100%. Y para poder nosotros generar un buen crédito, tenemos que utilizarlas nada más un 30%. Entonces, además de que les ayudamos a la gente, también las educamos. Y además de educarlas, también les ayudamos a construir un crédito. Porque hay mucha gente nueva que acaban de tener su ciudadanía o su green card y necesitan construir un crédito, nosotros les ayudamos también a construir ese crédito. Mi teléfono, donde me pueden localizar, es en el 516-499-2411. Y mi correo electrónico es vmedinah.gmail.com y ya puse mi página web ahí en el chat. Pues eso es todo y estoy a sus órdenes. Gracias, Jairo, por darme la oportunidad de estar en este hermoso grupo. Te llamé Lolita porque ese fue el nombre que pusiste ahí en el este. Sí. Pero ya sé que es Dolores. Yo les digo, mejor Lolita que Dolores porque dice que todo lo que conocemos se nos regresa. Entonces, no, ya no necesitamos Dolores. Gracias, eh. Buena, buena interpretación. Vamos con María Rosario. ¿Cómo estás? Unmute. Dale, unmute. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Hola a todos. Soy María Rosario Rowan. Soy de Venezuela. Soy oficiante de bodas en el estado de Nueva York. Realizo las ceremonias, la mayoría de ellas en español. Y voy a donde la pareja quiere, en playas, ríos, parques, salones de fiesta, todo donde quiera. O inclusive el jardín de mi casa con un grupo muy pequeño de, con los testigos, nada más los novios y los testigos. Normalmente, las ceremonias civiles son seis, siete minutos, las mías son veinte, veinticinco y a veces hasta cuarenta minutos, dependiendo de todo lo que se diseñe con la pareja para que sea algo personalizado, bien bonito y que disfruten realmente un día del amor. Así que estoy a la orden para los que se quieran casar o a los que quieran renovar votos que ya estén casados. Wow. Gracias por toda la información. Vamos con Adriana Rodríguez. Dale a mute. No, está todavía. Microfonito. Ok, ya. Ahí está. Buenas tardes aquí a todos los presentes. Jairo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Mi nombre es Adriana Rodríguez. Soy entrenadora personal y dueña de Better Body Exchange Fitness, un estudio ubicado en el condado de Suffolk, en Medford, para ser más precisa, donde recibo a todas mis clientas para entrenarlas a base de programas de ejercicios y dietas personalizadas. 100% ejercicio y comida balanceada, no pastillas, no tés, no shakes, nada. 100% natural. A nivel personal, esto nace a partir de que perdí 100 libras y el querer apoyar a las mujeres, sobre todo a las mujeres latinas, alcanzar sus propósitos. Si ustedes gustan, me pueden contactar al teléfono 631-704-7317 y atiendo desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Encantada de conocerlos a todos. Gracias, Adriana. ¿Colocaste la información en el chat? No, ahorita lo voy a hacer. Eso, colócala para que estemos todos ahí. Héctor, bienvenido. Hola, Jairo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Héctor Fajardo. Como todos ya han visto y hemos hablado un poquito, soy agente financiero de la compañía Pre-America. Todos los latinos necesitamos un financial plan, como todos los americanos, pero los americanos siempre lo hacen. Los latinos, muchos, no lo conocemos, no sabemos qué se puede hacer. Y es importante para todas las familias conocer en dónde están y a dónde quieren ir. Cómo proteger sus cosas, cómo proteger su familia en casos que uno nunca, como es solo el COVID virus que se ha llevado a muchas personas, ha sido muy triste. Así que yo los invito a que me llamen ahí con Eliana Fajardo a Taxes Business Solutions al 2288911 para poderlos ayudar con sus finanzas. Gracias. Gracias, Héctor. Y, Liana, ¿cómo estás? ¿Tu teléfono es 5631-413-9522? Sí, ese es el mismo. Yo te envié un mensaje a ese, con el link y también te envío un email. Es que a veces de pronto como, yo lo envío como email blast, a veces de pronto se va al junk o se va al spam para que de pronto revises. Ok. No, la verdad es que muchas gracias. Disculpen por haber llegado un poquito tarde, pero estaba haciendo otro trabajo, estaba manejando el tráfico, entonces, como que todo se me acumuló en un momento, pero estoy aquí, que es importante ese compromiso. Se te está escuchando un poquito como interferencia, pero te cansamos de escuchar, así que, para que hagas su presentación. Ok. ¿Me toca ya? Sí. ¿Se me escucha? Ahí te estamos escuchando, está bien. Para todos, para mí es un honor estar aquí, compartirlo con ustedes. Mi nombre es Liliana Santiago. Por lo general, a mí me fascinan los negocios desde casa. Yo hago mucho redes de mercadeo. Yo siento que es una excelente oportunidad, porque al rato de la hora es un trabajo. Es una profesión hermosa, pero es un trabajo. Ok. Mi línea es, una de mis líneas de mis proyectos es la Xambela. Ok. Todo lo que es joyería pina, joyería pina para este momento especial, pues, todos usamos desde que nacemos y es parte de nuestros asesorios. Entonces, esto de aquí es una joyería que tiene cuatro baños de oro de 18 kilates con piedras de sarroquí, cristales originales, y tiene también una piedra apensada rusa que se llama Diamond Nice, que es como, es un diamantico en baja resolución, pero es una excelente joyería, tanto en precio, en calidad, en variedad, siempre al hito de la moda, que tiene garantías de un año y en esta de aquí en realidad sí se la puede mojar, o sea, aquí la hay en el que uno se la saca y la moja, porque la joyería pina por lo general en grandes almacenes la venden, pero no se puede mojar y eso a veces va para la basura, esta de acá no. Apenas con un ingreso de 99 dólares en la compañía, simplemente por adquirir esa membresía, pues, da como de beneficio, como regalo, 150 joyería. Es algo muy bonito y siempre lo que espero para ustedes es hermoso para mí y lo que es, dice Belsi, lo que es horrible para mí es hermoso para ustedes. Eso no tiene fecha de caducidad y siempre hay un momento oportuno para que todo el mundo lo quiera. También tiene la compañía de una gafa con 400 de jubil, también una línea también alimentar con el de marcha japonés. Entonces, pues, los invito para aquella que quiere como un pequeño casán o un dinero adicional que está enferma y tocan la puerta y yo no sé qué me van a comprar, pero la gente viene y me dice que viene de nuevo y ahí viene y uno hace el march y está el negocio hecho y a veces quedan 100, 200, 40, lo que sea, pero es un negocio extra desde su casa. No importa la edad que se tenga, en dónde, en lugar que esté, las redes sociales van a nuestro favor y en este momento mediante Zoom pues a un declaro y pues pagando por todos los apps ya ni siquiera es una situación en debida cobrada. Entonces, pues bienvenidos a las órdenes y te recomiendo para que coloques tu información en el chat, ¿ok? Ok, ya lo voy a hacer. Sí, bueno, antes de ir otra vez con Lucía, voy a presentarme yo, Jairo Zuluaga, que yo represento a JVC Broadcasting, que tenemos cinco emisoras en Long Island, cuatro en inglés y una en español, que es la fiesta 98.5. Somos básicamente un puente entre los anunciantes y los y los radioescuchas, que son los consumidores de productos y servicios. Tratamos de hacer ideas creativas para que el mensaje llegue a el mensaje que de las empresas pues llegue a los usuarios. También tenemos yo tengo una compañía que se llama Latinos Media Network. Tiene un producto que se llama Latinos TV donde hacemos toda esa producción que ustedes ven cuando hacemos los lives profesional profesional, esa la hacemos nosotros, también hacemos corporativos para empresas que quieran producir sus propios programas a través del streaming, Facebook Live principalmente, pues también estamos disponibles, hacemos todo tipo de videos corporativos, musicales, documentales, comerciales de televisión, entonces unimos las dos cosas, lo que es la radio y la televisión, toda la producción que se hace, la radio de la fiesta a nivel de video, la streaming a diario con Ana María y los locutores, la produzco yo, entonces pues combinamos radio y todos los medios de entretenimiento que es el video también, que está muy de moda ahora, aquí pues termina mi presentación, entonces ya lo que hable de esta, pues ya hace parte de la segunda parte para que no digan, vea, él se habló 10 minutos, 15 minutos. Esta reunión termina exactamente, dura una hora exactamente, por lo que el tiempo de todo es valioso, entonces es de 12 a 1, sagradamente, si nos pasamos un minuto, es eventualmente, pero la idea es que seamos trabajando con el tiempo de todos nosotros. Todos los beneficios, hay muchos beneficios que reciben los que asisten a mi networking, es que yo les obsequio un video de su negocio en el newsletter que les vaya a enviar, todas las semanas lo envío, pero pues los nuevos que no lo han visto, les voy a enviar la forma en la cual ustedes deben presentar el video, ustedes mismos lo van a hacer, básicamente es grabarlo en forma, uy me toqué el timbre yo mismo, es colocarlo en forma horizontal, son 45 segundos máximo, el video donde ustedes van a hablar sobre su emprendimiento, básicamente me la junta cinco fotos, cuatro o cinco fotos, las que tengan de su producto o servicio y me lo envían, me lo envían a mi email, es en latinusglobal arroba gmail.com es totalmente gratis, no tiene ningún costo, ya hemos hecho varios, hemos hecho el de Liliana, hemos hecho el de Luzfor, hemos hecho el de Lucía, el de Héctor Fajardo, para mañana salen el de Nancy Vargas, María Rosario, sale para mañana, entre mañana y el miércoles, y si les va, también a los que asisten a los otros networking, yo les he dado este beneficio, prácticamente Fátima que si también asiste los sábados, ella vio ya la información allá, con video y la compartió, entonces a los que asisten a nosotros en el board y también les dije, bueno, yo les regalo, porque la idea, la idea es que también yo quiero que ustedes aprendan a manejar sus propios, que no tengan que venir donde Jairo, a que Jairo les cobre por hacer un video, no, hagan ustedes mismos, les enseño las herramientas, tengan cuidado solamente con algunos detalles como la luz, que si se hacen contra una ventana y le da luz, pues va a quedar el video como todo blurry, que no haya mucho sonido alrededor, ningún perro ladrando, gato maullando, niños, como detallitos, así que una vez no le pone cuidado y afectan los videos, entonces, cojan ventaja de esto, yo también se los ayudo a promocionar en las redes sociales de nosotros, recuerden, todo esto sin ningún costo, hoy supuestamente se lanzaba, pero se aplazó para este fin de semana una página que se llama moviéndolo nightland.com donde vamos a trabajar todo esto de entrenamientos, todo va a ser gratuito, vamos a promover sus videos, vamos a que ustedes puedan escribir un blog acerca de sus productos y servicios, entonces, eso va a ser un lanzamiento que lo vamos a hacer el próximo, con ustedes sería el próximo lunes, ya oficialmente y también, como les decía, yo les envío pues toda la información del chat para que estemos informados. Ahorita Lucía iba a implementar hoy, pero como a veces asistimos mucho más, a veces menos, pues estamos más bien poquitos, entonces pues pudimos hablar todos. Hay unos breakout rooms, somos grupos pequeños, en los cuales si nos da al final un tiempito de cinco minuticos lo hacemos para que lo miren cómo es, donde nos podemos reunir en grupos de ya no aquí todos los 15, 16, 17, sino grupos de cuatro, grupos de cinco y podemos ampliar mucho más entre nosotros nuestros negocios para presentarlos. Entonces, por eso no lo, pues hoy prácticamente había tiempo para que todos habláramos. Lucía, tú querías comentarnos algo, dale a mute. Ok. Excelente. Yo quería reforzar esta parte que estaba diciendo en este momento porque yo creo que el proceso que hemos vivido en este networking ha sido un proceso de autenticidad. O sea, para las personas que son nuevas y para las personas que son nuevas les quiero contar un poquito brevemente. Cuando nosotros iniciamos este networking para las que se recuerdan entrábamos en jeans, en camiseta, en pijama, a como estuviéramos porque esa fue la invitación de Jairo para que nos animáramos a entrar. Y en este proceso fuimos creciendo en el aspecto de que para las personas que son nuevas o es la primera vez que les toca nos ponemos nerviosas, ¿no? O sea, la primera vez que empezamos a hablar que nos toca presentarnos nos poníamos o todavía nos ponemos nerviosas cuando nos toca enfrentarnos a una cámara. No a todas las personas pero a muchas personas les pasa. Entonces, yo quería darles mi testimonio en el sentido de cómo Jairo nos fue invitando a que desarrolláramos también nuestras habilidades de que perdiéramos un poco el miedo. Sin embargo, hoy cuando Jacqueline Franco dijo que el problema era que muchas veces los emprendedores también estamos bloqueados y entendí que en ese momento era algo que nos había ocurrido por el momento en que estábamos viviendo, ¿no? O sea, en el momento que iniciamos nos poníamos sumamente nerviosos para conversar, decir realmente qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, este proceso como nos ha llevado Jairo nos empezó a enseñar cómo hacer el elevator speech para poder hablar en un minuto y poder decir realmente lo que hacemos y concretarlo y dar nuestra información y después darnos la oportunidad de expandir un poco lo que nosotros hacemos. Entonces, no solamente eso, también nos ha ayudado a hacer nuestro video que es un terror ponerse frente a la cámara y poderlo hacer y después, en el caso mío, él me ha llevado de la mano y el viernes que tuvimos la entrevista quiero agradecérselo. No tiene idea cuánta gente me ha contactado después de esa entrevista, o sea, lo que abre el networking que realmente yo por Zoom nunca había hecho networking y todavía siempre había sido una relación a nivel personal, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención de nosotros, en el caso de nosotros, lo que mayor, hubo un gran impacto de la palabra que utilicé de viajes de repatriación, me contactaron de un consulado, del consulado salvadoreño que no sabían que nosotros estábamos haciendo eso, hicimos algunos contactos de cómo podríamos ayudarlos también. Entonces, el impacto que ha tenido en nuestra vida, algo sencillo, una invitación de Jairo que se la quiero agradecer porque nos ha ido desarrollando y nos ha ido dejando que entre nosotros también se establezca otro contacto. Yo, de mi parte, mi compromiso ha sido ver qué tiene alguna de ustedes en lo que yo pudiera hacerme útil y ha tenido la oportunidad de conocer en persona. Esta semana visité al CIRA, fui llevarle mi cajita con toda mi información de mi documento, mi seguro de vida, que se me hacía una revisión de dónde estoy. También tuve la oportunidad de conocer a María Rosario en el patio de su casa en mitad de la pandemia para conocer un poco lo que hacía de la boda y lo que yo quería decirles es que esto ha sido un proceso de evolución para mí. O sea, todavía me pongo nerviosa a hablar porque desconozco si es que me emociono o es que sencillamente no tengo todavía esa destreza de hablar en público aún en cámara, pero he decidido que lo voy a aprender a hacer. Jairo me ha motivado a que, ok, si eso es lo que más miedo me da, voy a hacerlo, ¿no? O sea, entonces confío que este proceso de atreverme, digamos, a pedir la palabra, hablar, a soltarme, el día de la entrevista sencillamente yo decidí ser auténtica, ¿no? No solamente lo que viniera, lo que él me preguntara, no estaba preparada. Este, de hecho a mí también me sorprendió que nos demoramos una hora, o sea, no estaba preparada para, no fue nada que planeábamos ni nada, ¿no? Eran preguntas y uno sencillamente responde lo que uno, lo que uno es. Entonces, solo les quería decir para que nos ayudáramos todas a ir haciendo el proceso, sobre todo las personas que es la primera vez que llegan, o sea, que juntos crezcamos, que juntos nos apoyemos. Creo que tenemos un potencial juntos para hacer muchísimas cosas. Yo nunca había hecho contacto con la gente de Long Island, aunque soy de aquí de Long Island, como toda la vida trabajaba en la ciudad, entonces me había concentrado mucho, digamos, hacer todo mi desarrollo profesional y estoy encantada de estar en este grupo. De verdad, muchas gracias por ese feedback, que es bueno también uno saber cómo van las cosas y cómo lo están aceptando, de verdad que... Y le filmé el video al Cira el día que la visité, así es que se lo voy a enviar hoy porque yo aproveché a que ella perdiera también su miedo, o sea, si nos podemos apoyar entre nosotras porque le dije, ok, yo vengo a filmarte hoy para que perdamos el miedo y nos apoyemos entre nosotros mismos. Excelente. Mira que referente a la entrevista que se le hizo a Lucía, la gente se asusta cuando falta un día para la entrevista, cuando se ha planeado y me dicen, ah, pero es que Jairo no nos ha dicho cuáles son las preguntas. Yo siempre le he dicho, no, esto va a ser una conversación entre amigos porque ustedes saben lo que hacen. Aquí yo no me voy a poner a preguntarle a Lucía cosas de productos de belleza si su negocio es de Tontours. Entonces yo le digo, yo te voy a preguntar solamente sobre tu negocio, yo ya investigué tu website, cositas, de lo que hemos hablado también en reuniones que hemos tenido, lo que la escuchamos aquí. Entonces yo más o menos ya tengo como un perfil y para mí es suficiente. Yo le dije, es una reunión de amigos, nos vamos a sentar, no te preocupes por las preguntas, te voy a hablar, vamos a hablar sobre ti, sobre cómo iniciaste, tú te sabes toda esa historia porque es tu historia. Entonces, lo mismo cuando ustedes les digo, hagan el video de 45 segundos, simplemente les digo, o sea, es su producto y servicio, ustedes saben lo que hacen. Simplemente traten de ir al grano y háblenlo tranquilamente. Entonces, también cuando ella hizo el video de 45 segundos, obviamente hay algunas cosas para ir mejorando, pero entonces yo le dije, la gente quiere ver en ustedes no actores de Hollywood. La gente quiere ver personas auténticas, que nos equivocamos y empezamos, vamos, pero el video queda así con la equivocación. Eso no pasa nada, la gente quiere ver gente auténtica. Yo le dije, no, pues ya, dejémoslo así, cualquier cosa te va a servir a ti para los próximos mejorar. Uno mismo se ve y dice, ah, voy a tratar de no mirar tanto hacia arriba, mirar hacia abajo, bueno, lo que haya pasado, pero entonces lo que decía ella es una evolución y la única forma de tú crecer día a día en tus negocios, ustedes lo saben, es uno a tomar los riesgos, tomar los riesgos. Si uno espera tener todo perfecto, créeme que nunca lo va a lanzar. Si Jairo Zuluaga o cualquiera de nosotros esperamos a ser unos profesionales en hablar, créanme que eso no nos lo va a dar, sino la experiencia y lancémonos, vamos a tomar acción. No sé, ¿alguien más tiene algo para decir que quisiera alzar la mano en este momento? Alcira y Jacqueline. Vamos con Alcira y luego con Jacqueline. Alcira, unmute. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada te puedo terminar de agradecer esta gran oportunidad que nos estás dando a todos y es increíble ver cómo vamos creciendo y se dice fácil una charla entre amigos pues es fácil porque se supone que todos nos vamos a aceptar como yo lo digo. Si me aceptas con mis imperfectas imperfecciones pues podemos ser amigos, ¿verdad? Pero esto aparte de que me ha llenado y me ha dado la vitamina que todo ser humano necesita, el apoyarnos, el decir ¿sabes qué? Te caíste pero no importa, te voy a dar la mano para salir adelante porque no todo solamente es negocio, también son esas relaciones divinas que se crean. Tuve la bendición de recibir a Lucía en la oficina, ella llegó supuestamente solamente por una consulta con su famosa, con mi famosa cajita y entonces nos sentamos y fue una conexión inmediata, yo creo que pasamos cinco horas juntas y lo que nos falta ¡yes! ¡cinco horas! entonces hubo una conexión exageradamente grande y hablo de eso, hablo de relaciones, hablo de sembrar y pues más adelante Dios dirá, pero lo más importante que yo creo que todo ser humano necesita especialmente en ese tiempo de pandemia es el apoyo de decir si se puede, si podemos salir adelante, así que mi corazón no puede estar más que agradecido, fue mi cumpleaños y más que celebrar la bendición de seguir viva, también tengo que celebrar la bendición de poder tener la oportunidad de tener a personas y a seres humanos como ustedes, que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y espero poder conocerlos a todos y saben que aquí tienen una amiga para lo que necesiten. Ya lo que les decía al principio que muchas gracias por decir a tus palabras, que les decía al principio que este networking aquí pues es una breve presentación, una obra donde los medios nos conocemos o sabemos lo que hacemos pero se extiende más allá de eso, o sea, es qué voy a hacer con este networking, o sea, es reunirme, entonces ya se han propiciado reuniones, ya han habido alianzas, algunos son clientes, otros han recomendado, o sea, y ellas mismas están contando pues su propia experiencia. Jacqueline quería hablar, ¿cierto? Aquí, dale a mute. Muchísimas gracias de nuevo, Jairo, sí, así como lo decía al Cire, como lo estabas denunciando, Jairo, definitivamente todo parte del ser, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender desarrollar nada, ninguna iniciativa, si estamos llenas de temores, de miedos, de que dirán, además que nuestra raza por naturaleza ha sufrido muchísimo, entonces nosotros tenemos muchas, por así decirlo, muchas heridas que nos bloquean y eso es en lo que más hay que trabajar, con mucha confianza, pero también con mucha sinceridad, con respeto, si vamos formando como esa comunidad de esa manera, con valores, es súper bueno porque nos vamos ganando la voluntad de muchas otras comunidades también, ¿cierto? pero bueno comentarles y invitarlos que también tengo un grupo en Facebook que se llama Netgozius, Net como de networking, Gozius, usa, me pueden buscar en el grupo para que a la vez entonces también ofrezcan que lo que están acerca de su emprendimiento, de lo que están haciendo para que todas las demás personas también los puedan usar y comentarles que próximamente vamos a desarrollar en el SBDC un proyecto muy importante para las empresas que quieran transformarse a digital, entonces yo ya a su debido tiempo les estaré comentando pero desde ya si saben de alguna empresa o si ustedes mismos han estado pensando muy seriamente en transformarse a digital, en hacer alguna inversión, vamos a hacer un proyecto bien, bien interesante para además de pronto participar como en una especie de concurso para que puedan tener acceso a un dinero que les va a permitir lograr esa idea de transformarse a digital, definitivamente estamos en una nueva era y así tenemos que asumirlo, no podemos pelear contra la realidad, eso es lo que es, así que lo que nos toca es prepararnos, siempre ser lo más profesionales posibles y lo más confiables posibles, y ya creo que con eso ya me quedo, por eso me quedo Jairo, muchísimas gracias a todos también, ya me toca irme porque ya tengo un clientecito, entonces me voy, muchas gracias, es un placer con nosotros. Gracias Jaqueline. Hay dos personas en las cuales yo invité que trabajan con empresarios, una es de Alon Island Railroad que ya estuvo aquí hace unas tres semanas hablando sobre la posibilidad de que nuestros negocios tengan presencia a través de sus productos y servicios con descuento para las personas que van en el tren. Ella ya vino y nos habló aquí al grupo y quedó pendiente de hacer una reunión que la voy a hacer este viernes a las 5 de la tarde donde vamos a hablar en detalle sobre qué tiene el Alon Island Railroad para los empresarios del Alon Island. Cualquier producto y servicio puede estar ahí, no vale un solo peso y antes nos vamos a beneficiar porque nos van a dar publicidad gratis, digámoslo así, en los trenes. Entonces, el viernes vamos a ampliar esa información con la persona encargada del Alon Island Railroad. También se invitó, no ha podido venir los tres últimos lunes, ella me aseguró que ha querido venir, se les excusó esta mañana, que ella trabaja con el condado de Sopo y trabaja mucho con la parte de poder ayudar a los empresarios para certificarse con el condado para poder hacer negocios, que es muy importante para cualquier también producto y servicio. Entonces, ella va, supuestamente, todavía no vamos a dar el 100%, pero ella me dijo que la apuntara para el próximo lunes para hablar sobre eso. Así que, esperamos que venga. Si no puede, habrá algún lunes que vendrá. Fátima, ¿quiere decir algo? Jairo. ¿Al mute? ¿Yo? Ya. Ok, perfecto. Pues no, gracias a ti, Jairo, de verdad, me encanta compartir con todos ustedes los mensajes que tienen, pues son personas extraordinarias. Alcira tiene mucha razón en decir que siempre hay las conexiones divinas y esto es una plataforma que tú has creado sumamente potente. Y Jacqueline tocó un punto muy importante que hay que estar, aceptar en la era en que estamos es sumamente vital. Pues nuestra plataforma en el negocio que yo me desarrollo siempre ha sido digital, pero ahora con todo esto de la pandemia, pues obviamente se ha expandido muchísimo más. Pero más que todo, como agradecerte que nos estás dando la oportunidad. me alegro por Lucía porque está enfrentando sus más feroces miedos. Esa es una parte muy importante que un empresario debe de darle un ponching bien fuerte al miedo porque somos seres emocionales y el miedo siempre está presente en cada cosa que vamos a desarrollar o en cada nuevo proyecto del que pensamos formar parte. Lucía, me encantaría que nos comunicáramos porque tengo una amiga muy cercana que necesitaba enviar a su mamá pero para ayer. Entonces sería sumamente muy importante que nos comuniquemos y pues nada, Jairo, de verdad te lo agradezco mucho. Por favor, cuenta conmigo en lo que publicaste acerca de la fiesta virtual. Cuenta conmigo, solo dime en qué realmente yo te puedo apoyar y estoy al 100% para ayudarte porque para eso estamos, para apoyarnos mutuamente todos y crecer todos en lo que es pues adaptarnos a esta era en la que estamos viviendo. Ok, así que le doy el tiempo para que otra persona se pueda expresar. Gracias Jairo y nos conectamos pronto. Ok. Muchas gracias a ti también. Básicamente estas networking no tienen formato a decir vamos a hacer esto, 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 esto. Básicamente la presentación les dije que íbamos a hacer unos breakout rooms pero la conversación se volvió tan interesante que ya no nos dio tiempo ya son este momento ya prácticamente nos quedan unos segundos. Si alguno quisiera hacer alguna algo adicional con mucho gusto le abro la palabra le voy a dar la palabra a Lola que es la primera vez que se conecta y luego te de pronto un minuto cada una y ahí cerramos. Yo rapidito nada más quiero saber el viernes a las 5 ¿es el mismo Zoom? No, el viernes a las 5 va a ser en Facebook Live en el grupo Networking en Long Island. Ok. Yo lo puse ahí en el chat Networking en Long Island igual pues yo lo voy a estar compartiendo en mi perfil y todo eso. Entonces ahí van a ver va a ser en Facebook Live no va a ser en Zoom. Gracias. Gracias. Ileana dime Unmute. Yo en realidad es mi segunda vez que yo estoy aquí y quiero más que todo agradecerte tu tiempo que tú algo se escucha y me voy a ir y yo 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 a los que están no sé ahí ya creo Ileana ahí ahí ya ok es mi segunda es mi segunda vez que yo estoy aquí me siento muy feliz de pertenecer a este grupo y de conocer en realidad colegas en sus diferentes campos es muy importante para uno muchas veces el saber a quién direccionar y más que todo ver cada uno su especialidad cuando uno quiere referir a alguien porque en este momento como están las cosas eso es tan esencial para poder ayudar a otro ser humano mi agradecimiento también para ti Jairo por tu tiempo tus enseñanzas no es fácil que hoy en día una persona tenga como esa vocación gratis son muy pocos los que hacen esto y para mí en realidad es un verdadero agradecimiento y lo que estamos haciendo nosotros es aportar con semillas lo que en algún momento son como palomitas de maíz que veremos el fruto más adelante y cuente conmigo para lo que sea yo también soy un poquito ágil en algunas cosas entonces cuenta conmigo con mucho gusto aportaré y pues mis bendiciones para cada uno de los participantes en este panel me gustaría conocerlos un poco cada uno más qué es lo que hacen pero eso el tiempo pues lo tomará bueno muchas gracias a todos por participar Liliana gracias por tus palabras y no queda más de decirles pues que muchas gracias por haberse conectado esperamos tenerlos ojalá todos los lunes pero si no se puede ustedes hacen su estrategia cuando quieran esto es gratis y para que crezcamos saludos también a los que se conectaron por primera vez de verdad que bienvenidos y bueno ahí seguimos en contacto les voy a mandar en toda la información esta semana sobre muchas cosas importantes muchas gracias a todos y que pasen buen día gracias que estén bien chao gracias que estén bien gracias